Bodas, bautizos, primera comunión, quince años, la excelencia hace la diferencia, de clas, llámanos y recuérdalo por siempre. Brindamos asesoría legal a empresas y trabajadores, así como cuestiones relativas a problemas familiares de falta de pago o incumplimiento de contratos. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, lo prometido es deuda, ya tenemos aquí a los transportistas que en los cursos del día también hicieron una rueda de prensa, denunciando todas esas corrupciones de algunos funcionarios, de servidores públicos del gobierno del Estado, de la Nueva Visión, entre ellos el ex secretario de Movilidad y Transporte, David Gómez Basilio, también… Es conocido como el chayote, el pastor. El pastor chayotero, ¿no? Después también tenemos a la famosa quesadilla, Gabriel Gómez Cruz, quien es director, también tiene ahí un cargo. Ex-candidato a la presidencia municipal de Zapata, ex-funcionario del gobierno de Jutepec… Director de Concertación del gobierno. Exactamente. Entonces, también a Román Ávila Reyes, a David Francisco Maldonado, imagínate otro, igual flojo y nada más quiere poner la manita para que… El Paco. Ah, Paco Maldonado, el de los migrantes, ¿no? Que era de los migrantes con el gobierno de… Que nada más repatriaban los cuerpos, que era lo único que hacía, ¿sí? Ese que también ahora es director de Transporte Público y Privado y bueno, yo no sé de qué forma va a ser el gobierno del Estado para resarcir estos lamentables hechos, digo lamentables porque creo que la gente trabaja de sol a sol para obtener un poquito de… o más bien patrimonio para su familia, pero… Antes de que vayamos, ¿no? Ya con la entrevista, nada más déjame que me den el informe del avance de México, ¿sí? Y regresamos, hay que presentarlos y todo. Claro. Y bueno, Mauricio, te escucho con el avance, por favor. Buenas tardes, Víctor, Luis, Griselda. Cuídate un poquito más el micrófono, amigo, lo escucho. Buenas tardes, Víctor, Griselda, Luis Roberto, amigo… Ni porque ganó la América. Buenas tardes, a ti te escucho como los hombres. Ni porque ganó la América. A mí es muy emocionadito, ¿eh? Emocionado o no? Satisfecho. Ah, bueno. Ah, ¿y ahorita qué te vas a ir a comer? No, yo, este, todavía no sé. Apenas vamos a ver, a lo mejor vamos a comer una, este, birria o algo así. Ja, ja, ja. Ahora sí, ¿qué nos tuvo este día, este, acontecer aquí en el Piedad Puntual? Bueno, evidentemente, amigos del auditorio, amigos en el estudio, que ante la demanda de José Waldenberg, ex presidente del Instituto Federal Electoral, de construir el nuevo órgano electoral a largo plazo y con cimientos sólidos, el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, sostuvo que los mexicanos requerimos un Instituto Nacional Electoral que ayude a consolidar el sistema democrático del país. En conferencia de prensa, el legislador Albiazul dijo que su partido ha sido serio y responsable en la transición que se vive al conformar un nuevo órgano electoral que organice los comicios de manera transparente. Villarreal García planteó que el compromiso fundamental de la Cámara de Diputados a este respecto es darle a los ciudadanos un Instituto Nacional Electoral que permita garantizar la credibilidad de los ciudadanos en los procesos electorales venideros. Claro, siempre y cuando, esto es ya a título personal, pues no le moleste a López Obrador si es que vuelve a contender por algún cargo público. Bueno, y en otro orden de asuntos les comento que el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, instalará el próximo miércoles el gabinete de agua para buscar las soluciones al suministro del vital líquido a todos los habitantes de la capital y darle solución a los problemas del estiaje que afecta a los más necesitados. En un comunicado, el gobierno capitalino señaló que con el objeto de coordinar de forma efectiva las acciones que se realizan entre las diferentes instancias de gobierno central y ejecuturas delegacionales en materia de infraestructura, planeación y operación, Mancera Espinosa instruyó para que se instale el próximo miércoles este gabinete de agua de la Ciudad de México. Dicho comité estará presidido por Mancera Espinosa, jefe de gobierno y conformado por los secretarios de gobierno, finanzas, obras y el contralor general, el director del sistema de aguas y los 16 jefes delegacionales. Señala al comunicado que dentro de las primeras acciones, este martes primero de abril, iniciará el operativo de supervisión respecto al suministro de agua a través de pipas, a fin de garantizar que la entrega del vital líquido a la población que lo requiera será de forma gratuita. Ok, mi mam, te agradezco, pero sé que decirle a la gente que cuide el agua, porque una cosa es que haga falta el agua, pero cuando la hay, la tiran, y más que en el trito federal son bien buenos para eso. Así es, bueno, y se está ahora en Semana Santa, ¿no? Sí, sí, que ahí van y se bañan, y que te va a bendecir San Pedro, y que te va a harinar Juanito. No, 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 hay que cuidar el agua, no podemos seguir desperdiciando el agua, porque es pasarnos de vivos. Así es, efectivamente. Oye, Víctor, una pregunta, no tuve oportunidad de ver fútbol este fin de semana. ¿Jugó el América? ¡Perdió, perdió! Cuatro goles a las chivas, las chivas que tenían diarrea. Oye, a mí me sorprendió mucho que el domingo en la noche yo... Sí, siempre pierde, sorprendió. ...el internet. Ah, no, sí. Porque nadie, nadie apareció y nadie publicó nada de las chivas. Oye, pues, ¿cómo crees? Es como aquí decirle a Graco, ¿no? Que va a ganar el Zacatepec. Las ballenas. Bueno, esas, esas, esas son del pueblo. El Zacatepec es de Graco, es un capricho. Oye, por cierto, a ver si pudiéramos tener próximamente, nuevamente al, al presidente de las ballenas, porque he visto información al respecto de que no están pagando los sueldos. Ah, lo vamos a tener, porque también hay que hacer una lana. Bueno, ya me miró Fuego Glicerna, porque es su amigo. Eso es. Bueno, este, pues, a ver, amigo, usted va en un abrazo, porque esto es la América. Y ahorita vamos a escuchar una nota muy buena, la vamos a mandar, incluso, hoy a Diario Puntual, para que escuches este fraude de los, de los transportistas. Servidores públicos. De la nueva visión. Vas a escuchar ahorita cómo tan fácilmente les han arrancado su patrimonio, con promesas y con falsedades estos vivales servidores públicos. Así que no te la pierdas. Vamos a estar al pendiente. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues, ya escucharon a Mauricio Flores, corresponsal del Estado de México. Y bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Y bueno, vamos a recibir con el gusto al señor Pedro Paredes Montiel y a Adriana Gómez Najera. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, no tengas miedo, aquí no está Gabriel. Ya están temerosos. Digo, espérame. Bueno, ellos, como les comentábamos hace un momento, fueron precisamente las personas que fueron defraudadas por sus servidores públicos, y bueno, quienes también le hicieron un llamado al gobernador del Estado, Graco Ramírez, para que ponga un alto a esta corrupción y que también haya una forma de resarcir esas acciones que hicieron estos servidores. Este desfalco, ¿no?, al patrimonio de estos transportistas. Así es. Pero que si nos platican, ¿cómo inicia todo esto? Mira, inicia… ya vamos a cumplir un año en la lucha de esta confederación. La primera cita que tuvimos o la primera reunión que tuvimos para manifestarnos y que el gobernador estuviera satisfecho del transporte público. Y se hizo hace un año esta confederación, la que nos hizo representar Juan Gabriel Gómez Cruz, que es un funcionario de gobierno de Graco Ramírez. Y más que nada, pues nosotros venimos molestos porque a nosotros nos pidieron hace cinco meses dinero para comprar unos yetas, a cambio de que nos iban a entregar concesiones, las cuales pues no nos han entregado, las cuales tampoco hemos visto los yetas como patrullas para transporte. Y más que nada, estamos más que molestos porque ellos se están burlando de nosotros como presidentes o como líderes del transporte y la gente que traemos atrás de nosotros, que fueron las que nos apoyaron también. Pues más que nada que Gabriel, pues trae un Jetta 2014, el cual no sabemos por qué lo trae, si supuestamente era para patrulla, lo trae Jesús Arizmendi Delgado, Judit Juárez Figueroa. Y bueno, aparte que se le dio a David Gómez Basilio por boca de Gabriel y de Jesús Arizmendi, que le dimos un millón doscientos mil pesos en efectivo, más aparte al licenciado Ramón Ávila Reyes, se le dieron setecientos ochenta mil pesos porque él no quería carros. ¿Él qué es? ¿Qué cargo tiene ahí? Él era el director de transporte. Y él dijo, no quiero Jetta, yo quiero dinero en efectivo, porque yo no voy a subir a un Jetta, o sea, yo quiero algo mejor. De hecho el carro que trae es por medio de otras personas, o sea. Y le habían dado un Jetta. Y él ya no quería un Jetta, quería dinerito porque quería uno más modesto de 500 para arriba. ¿Cuántas concesiones les prometieron? Nos prometieron alrededor de, cuando se empezó a hablar que supuestamente la confederación estaba muy fuerte. Y digo, en su momento los tuvo, porque de hecho quien la hizo ser fuerte, pues fuimos nosotros mismos. ¿Cómo quiero decirte nosotros mismos? Que cada persona, Adriana, Pedro, Margarito, Gastón, todas las personas que conformamos la confederación, nos dábamos una tarea de invitar a los líderes, de invitar a fulano y mengano, de hacerla crecer. Porque nosotros creíamos en aquel entonces, por el tal Gabriel, Gabriel Gómez, por Jesús, que realmente los desconocíamos. Con tú que Jesús conocíamos un poquito la trayectoria, pero decíamos, bueno, ¿cómo nos va a golpear uno de gobierno del Estado? Yo creo que es una persona seria, yo creo que el gobernador, o el gobernador, cuando mete su gente, que dijo que iba a meter gente selecta, gente predilecta, de gente limpia, cuando realmente estamos viendo, y que tenga cuidado el gobernador, el gobernador, mis respetos para él. Ha estado trabajando para la ciudadanía, pero tiene unas ratas ahí, unas ratas que se llama Gabriel Gómez, que se llama Gómez Basilio, que se llama ahorita en el momento, hasta ahorita, Ramón, Ramón Ávila, que era director, y que el señor no se conformó con un yeta que ya le habían dado. Él dijo, quiero un modesto carrito de 500 mil para arriba. Se le dieron 780 mil pesos a Ramón. Entonces yo creo, mira, que aquí la paranoia es de que todos trabajamos, todos le pusimos. Yo soy una de las personas que yo ponía mi gasolina, yo ponía mi comida, yo veía cómo era. ¿Por qué? Por tener algo, la ilusión de que me decía Gabriel, Pedro, o Adriana, o fulano, ¡trabájenle! No van a tener precio las concesiones, van a ser beneficiados. El que trabaje más, va a obtener más. Y ¿sabes qué obtuve yo? Obtuve menos que tú, menos que todo, porque no tuve dinero más para aventar más que el 80. 80, cuando alguien llegó y aventó de 120, 140, y hasta la fecha, las placas que a mí me correspondían, que yo ya había pagado, tienen mi dinero que no me han repuesto ellos, que porque dicen que no hay dinero. Cuando Jesús sacó como 8, 10, 15 juegos a su familia, sacó a su mamá, sacó a sus hijas, sacó al hermano, sacó al primo, y bueno, infinidad de cosas. Menos a la esposa, porque ya la dejó. También, también le sacó unas, pero ya la dejó, porque ahí se formó para tomarse la foto. Pero vayamos, lo que a nosotros nos correspondió, que nosotros con sacrificios, pidiendo a nuestra gente, pues que teníamos que pagar, que era de esa cantidad, dijeron, pues entrémosle. Pero resulta que al último, pues ya no hay concesiones, porque los señores se las vendieron al mejor postor. Se las CTM. Ahora, nosotros les decimos, queremos nuestro dinero, pues que no hay, pero entonces, ¿cómo andan utilizando cuando realmente dijeron que las 10 patrullas que iban a hacer para supervisión, no las traen ellos? Ahora dice el señor Delgado y Gabriel, que David les dijo, ah, muchachitos, ustedes trabajaron, esta patrulla es para ti, Gabriel, esta patrulla es para ti, Jesús, y esta patrulla, y este yetta es para judí. Entonces, no se vale, es una burla, es un abuso y es un fraude, que realmente yo sí quisiera pedirle a los transportistas que los hagan defraudados, que no se queden callados, que abran los ojos, que se expresen. Yo siempre lo he dicho, se lo dije a Gabriel, y si me está escuchando, y si me va a escuchar, yo le he dicho siempre, soy de Pueblo, mi amigo, soy de Aguatepec, soy orundio de Morelos, yo no vine aquí con mi familia a llegar de malas, somos nativos, pero no soy pendejo, porque haces pensar que soy indio, no, mi amigo, va para ti, Gabriel, y te dije en adelante, a mí no me hagas una fregadera, porque a mí, trabaja bien, trabajo, friega mi gente, mi gente no se va a dejar, mi amigo, y por si no saben, toda la gente que represento en Aguatepec, todas de Aguatepec y Aguatepec, porque es la gente que le doy trabajo a la gente del pueblo, que realmente lo necesita. Oye, Pedro, yo tengo una duda, a ver, él les dice, a ver, pero endócenme las facturas a mi nombre, de los yetas, ¿se las endosaron? Esa es una que es muy buena pregunta, cuando ellos nos dicen, que yo tal vez les dije, por esto muy molesto, y también a Adriana, yo les dije a Gabriel, yo no veo claro, ¿qué va a pasar? No te preocupes, Pedro, tú endosa la factura, porque yo era uno, uno de las personas, se lo puedo decir adelante todos, de Don Vicente, de Honorio, del profesor Barón, infinidad de personajes que todavía están, yo era el que no lo quería entregar, yo siempre he prevenido, dije, yo me daba mala espina, fueron hasta su pobre casa a la una de la mañana a despertarme, porque el señor, en aquel entonces, o ex director, secretario Basilio, tenían que entregársele los carros, fueron a su pobre casa, a las una y media de la mañana, lo estaba yo entregando en la confederación, que no supe para qué, a dónde agarró, al otro día... A la confederación, dirigida por Jesús Delgado. Por Jesús Delgado y Gabriel Gómez, ahí entregué yo el carro, ahí entregué las llaves, al siguiente día me mandan al chofer o pistolero, no sé qué sea, de Gabriel, lo mandan a transportes. Un gordito, Alberto. Un gordito él. Alberto. Alberto, que les endosara la factura, y yo, mi amigo, pero qué hice, comunícate con Gabriel, oye, Gabriel, ¿qué pasó? Endosa, se la pedo, no desconfíes de mí. Hasta ese entonces, todavía, yo confiaba. Y se le endosé. Le endosé la factura, pero la factura está a mi nombre, porque tanto Adriana como yo, nos llegamos y pagamos, si pueden checar los videos en Volkswagen de Las Palmas, ahí se contó el dinero en el cubículo. Entonces, eso es... Se les entregaron 10. 10 dietas. 10 dietas, que eran para patrullas. Para patrullas, para supervisión del transporte. El dinero se le dio por voz de Jesús Arizmendi, él nos comunicó que tenía que llevar el dinero en una bolsa que prestó un compañero, y lo llevó a dejar, igual fue uno de sus trabajadores de Gabriel, a recoger el dinero. ¿El mismo Alberto o otro? Pues al parecer que se le entregó. Se hace cuenta que a la siguiente semana que ya se iba David, que le dijeron, ¿sabes qué? David, te vas. Y ellos se sentaron supuestamente con David, diciéndole que cómo se iba a ir con las manos limpias, que ya le habían hecho en sexenios pasados y que otra vez le habían puesto trampa al secretario Meseguer, Guillermo. Y pues la verdad, honestamente, esto nos lo dijo Jesús Arizmendi, que Gabriel le había comentado que no se fueran. En ese momento salió Gabriel, Jesús, porque Gabriel llegaba en las noches a recoger todo el dinero que entró a la confederación. Como la panamericana. Como la, exactamente. Y sacó el dinero, y supuestamente lo iba a entregar como los dietas, como todo lo que nos ha quitado, ¿no? Y sinceramente sí estamos molestos. Yo soy una de las personas que no he recibido nada. Y fui la que más aporté. Y muchos compañeros que están en la confederación saben que hasta cuando Chucho inició en esta confederación, yo fui la primera que le dio el dinero para los Juegos de Platas. Y aparte de todo eso, el día de su cumpleaños igual, yo veía que no tenía dinero. ¿De Gabriel Gómez? De Gabriel y de Jesús. Porque Jesús, ah no, Jesús. Pero a ver, aquí es muy importante. Gente, aquí me dicen mucha gente de las redes sociales. ¿Quién es quién? A ver, para empezar. De los funcionarios que... Aquí aparece una fotografía que fueron este... Ah, bueno, Gabriel Gómez. A ver, Gabriel Gómez, sí. El autor intelectual de todo esto es Gabriel Gómez, que él es el director, sí, de concertación de ahí del gobierno del estado. Ok, ya me están escuchando. Sí, David Gómez Basilio era secretario de movilidad y transporte, sí, ahora es asesor del gobierno. Del gobierno del estado. O sea, es la misma burra, pero revolcada, sí. Aparte ese señor lo ponen ahí porque acuérdate que es el señor que hace todas las negociaciones, todo el trabajo sucio, sí. Román Ávila Reyes, él fue el director de transporte, Sí, junto con, en la época de Gómez Basilio. Sí, David Francisco Maldonado Huete, acuérdate también, actual director de transporte público, sí, y privado. Y él también estuvo anteriormente con Basilio, o sea, son una bola de corruptos, pero que, o sea, se tapa con una cobija y todos se alcanzan a tapar. Entonces, ellos, ellos son los que hicieron el fraude a estas personas, a estos transportistas. ¿Y no tenemos el teléfono de Jorge Messi? Hay que buscarlo para ver si nos podemos comunicar. Oye, pero es que no se vale, eso se llama… ¿Y cuántos transportistas entonces son defraudados? Bueno, yo creo que, mira, dejó algo bien importante aquí la compañera, la señorita como… Griselda. Griselda. Lo importante, mira, aquí que nosotros, por desgracia, tenemos los mexicanos que nos quedamos callados. Yo no tengo por qué ampliarme más o decirles, pero yo, pobre casa, a las 11 de la noche, tuve amenazas que si yo daba la conferencia y llegaba yo, me iban a desaparecer. Y sí lo creo. La actualidad que vivimos ahorita, muchos compañeros no le quisieron entrar. Están en lo mismo, pues les digo que se armen de valor. Yo al menos, mira, yo como quiera, yo ya viví. Me preocupa mi familia porque esos pinches vivales ratas, porque siempre lo voy a decir. Y yo les voy a decir a ellos, a mí, yo a nadie le debo. Y nadie le debo porque a mí me educaron diferente. Y ellos, ellos a toda la gente le deben. A Chucho, no a quién le debe. Udí, una de las piratas. Gabriel, sacándose historial, así como viene desde el PRI, es una persona de las más ratas que se pueda ver. Por eso es que ahora nada más nos estamos enfrentando, mi compañero y yo, entre paréntesis, pero traemos gente atrás, gente atrás que no quiere dar la cara, pero se quita la camiseta por ponerse. Uno de tantos es la zona sur de los mototaxis, con todos los taxis que se manejan. Que me dieron la confianza hacia nosotros. Están los de Cuauhtla, que también por ahí les enseñamos un papelito que mandó Basilio a su gente, que van a dar placas. Allá no van a permitir que se den placas en Cuauhtla, no se van a dejar que les hagan fraude. Acabo de hablar ahorita con Tomás, con Hilario, con todos los que sé, con el exdiputado Franco, no lo van a permitir. Mañana tenemos una reunión con ellos a las 2 de la tarde para sentarnos y estructurar y ver qué se va a hacer. Ahorita nosotros estamos dando la cara, pero mucha gente tiene miedo, tiene miedo porque por desgracia estamos contra el gobierno y mi respeto por el señor gobernador. No con el gobierno, porque aquí son funcionarios de segundo nivel. Por eso digo, perdón por mi gobernador Graco, pero sí que ponga cartas en el asunto. A veces uno escupe el cielo y le cae en la cara. Pero a veces es el miedo que tenemos, la verdad honestamente de varios que estábamos en la confederación, no quisieron venir por el mismo miedo. Yo soy una de ellas que le reclamó varias veces a Jesús Arizmendi que nos diera cuentas. Yo fui la única que la verdad honestamente les decía a los compañeros, se abran los ojos, o sea hasta un niño de 5 años sabe lo que hizo Jesús Arizmendi y Gabriel Gómez. ¿Es Jesús Delgado Arizmendi? Jesús Delgado Arizmendi, Juan Gabriel Gómez Cruz y David Gómez Basilio. Esa es nuestra molestia. Oiga, ya le preguntaron a usted la denuncia. Sí, la estamos levantando la denuncia. Y también para quien resulte responsable, en caso de que Dios no lo quiera, pero llegue a pasarle algo a su familia. Sí, para los personajes. Pues más que nada porque Jesús la vez pasada me marcó y me dijo que ya sabía quién iba a barrer, que si yo estaba para demandar o que si yo iba a hacer la rueda de prensa, varias veces me puso buscapies el señor, me amenazó también y pues sí tenemos un poco de temor porque anduvo con unos personajes él y fueron a tocar a mi puerta y mi familia pues sí está asustada porque llegaba gente así que... Yo tengo un radiotaxi, represento un radiotaxi, el radiotaxi ilusión y el taxi rosa a la fuerza de la mujer. Entonces, pues sí tengo ese temor. Y hay algo muy importante que yo creo que toda la ciudadanía debe de saber. A nosotros nos defraudaron, nos robaron, porque es muy cierto... A ojos vistos. Hay muy cierto que hay gente que nada más fue con el recibo de 25 mil pesos o una gratificación de 10 o 15. A nosotros nos las vendieron 80, hagan números. O sea, fueron 25 mil en Ventanilla más aparte 80 mil por fuera. Así. Fueron 105 de 152 concesiones a alguien que sea bueno en economía, divídalo. Se llevaron la bolsa llena. Pero pues esto también hay que aclarar que pues la necesidad que tenemos, todos tenemos de tener un patrimonio y con esa intención lo hicieron, ¿no? Así. De tener su propia concesión. Pero aparte, como dice el señor Pedro, oye, tú estás tratando con una persona del gobierno, si no estás tratando con una persona de fuera. Sí, te dan confianza. Exacto. Bueno, de hecho, Gabriel dijo que no nos iba a defraudar. Pero la verdad nos defraudó totalmente. Igual que David, yo personalmente, David a mí me dijo, David, porque yo estuve en el Taxi Rosa, fui a los cursos, fui a todo. Fui una de las primeras mujeres que le puso el logotipo del Taxi Rosa. Y pues yo vengo desde hace 20 años trabajando en el Taxi. Y me dijo, no te vamos a cobrar absolutamente nada. Ya estoy cansado de que la gente, los compañeros o los demás líderes, les cobren dinero. Y vea, o sea, él salió peor. Salió peor, oye. Oye, aquí nuestros amigos de las redes sociales ya están reaccionando. Y dice un compañero, no insulten a la que se diga, a él no le gustan los jetas y al ex de movilidad y transporte, irónicamente. Y dice Muriel Álvarez, ¿por qué le dicen a que se diga, Héctor? Porque no tiene sesos. Porque no tiene sesos. Pero tiene muy poquitos sesos. Y que se une a esta denuncia de parte de los transportistas para estos funcionarios. Y entonces, ¿cuántos más o menos somos defraudados? ¿Ustedes tienen un cálculo de...? Lo que es dentro de la confederación, dentro de la confederación, pues todos fuimos defraudados. Se puede decir que el 80% no nos cumplieron. Le vuelvo a repetir, se queda callado de lo que somos de nosotros. Hay otros que, que si te quisiera decir y me lo dices, oye, Pedro, ¿por qué fuiste tan...? Le digo, amigo, discúlpame, yo creí, por uno de gobierno, yo creí que es... Cuando nosotros se da, se da y nos dicen, ahora va a ser de 80, dijimos, pues vamos a agarrarlas, porque ya se está pasando los tiempos, si nos salimos, pues ya ni vamos a agarrar nada. Cuando realmente después nos decían, te hubieras venido solo, mi amigo, con tu padrón que tú representas de 160 unidades, con pena te dan tantas. Pero yo, por la confianza, porque yo así soy, por desgracia, cuando yo trabajo con alguien, yo les digo, vamos a trabajar, vamos a levantar esto a morir, para que esto nos vaya bien a todos, yo siempre lo he dicho. Pero pues aquí le trabajamos y aquí lo único que nos fregó, pues fue Gabriel, Gabriel Gómez. ¿Sabes qué es triste, Luis, Víctor, que abusaron mucho de ellos? O sea, que no nada más fue las concesiones de independientemente de los 25 más los 80, también en el cumpleaños de Gabriel Gómez, ¿sí? 400 mil pesos los pidió para hacer su cumpleaños, dije, qué hijo de príncipe, ¿sí? Después otros, qué 40 mil pesos para llevar a los funcionarios al rincón del bife, con dinero ajeno, o sea, digo, no te sientes malo, no digo, no sé, como ser humano, o sea, eres una porquería, ¿no? Además, quiero hacer una aclaración, todo esto que nos hizo fue porque él quiere ser presidente municipal de Zapata. ¿Y así en esas condiciones? Y la verdad, los de Zapata, ojalá y ellos también estén escuchando que principalmente los compañeros que estuvieron en la confederación, de verdad, vengan y digan lo que sucedió con los de Zapata, para que también el pueblo de Zapata sepa que pues este Gabriel nos defraudó a todos, no nada más a uno, a todos. Y confiamos en él ciegamente porque pues varias veces las comiditas que hicimos con él o los convivios que hicimos porque los tenemos en fotografías, pues yo creo que él debería de haber hecho algo mucho mejor, pero la verdad lo que buscó nada más fue el robo de lo que actualmente se llevó, ¿no? Y pues van a presionar